Y ahora les quiero contar que la Semana Santa es uno de los eventos religiosos más importantes del año. Muchos feligreses tienen como tradición realizar el recorrido de las siete iglesias y otras personas aprovechan el feriado para hacer turismo. Nosotros hoy les recomendamos visitar Cuenca, una ciudad definitivamente en boga. La Semana Santa es uno de los acontecimientos que activan el turismo religioso y Cuenca es una ciudad con muchas tradiciones que invitan al visitante a descubrir la maravillosa arquitectura de sus templos. Les esperamos este feriado de Semana Santa y también en el mes de abril porque se viene el mes de las fiestas de Cuenca, las fiestas de fundación el 12 de abril. Estamos preparando una agenda importante, así es que en Semana Santa visite, nos vaya a las iglesias. Nosotros tenemos una bella tradición, son el recorrido por las siete iglesias del día jueves. Si usted quiere irse antes, puede ir el jueves a Cuenca. Las iglesias que pueden conocer son Del Carmen de la Asunción Catedral de la Inmaculada Concepción Iglesia del Sagrario Santo Domingo Las Conceptas La Merced Todos Santos Por supuesto, la gastronomía no puede faltar. La oferta turística se ha preparado de tal manera que vamos a tener mucha gastronomía. Sabemos que el plato principal del Ecuador en estas semanas antes la Fanesca, pero cada una de las ciudades tiene una receta distinta y en Cuenca pues hay su propia receta. Así es que les invitamos a visitar los mercados y los diferentes restaurantes que van a tener este plato como el centro de su servicio en estos días para que puedan probarlo. Pero también va a estar toda esa oferta gastronómica tradicional, cosmopolita, que tiene la ciudad abierta para que ustedes la puedan disfrutar. La Atenas del Ecuador se caracteriza porque tiene varias opciones hoteleras que van desde la más tradicional hasta las modernas. En cuanto al alojamiento, pues tenemos todavía capacidad, haga su reserva, existen hoteles para todos los gustos y para todos los bolsillos también. La proyección es que este feriado se alcance el 70% de ocupación. En cuanto a la seguridad, también han tomado acciones. La Fundación Municipal de Turismo para Cuenca, que es quien se encarga del desarrollo turístico en la ciudad, estableció una mesa cantonal de seguridad turística conjuntamente con el sector y todos los entes de seguridad, esta mesa es una mesa técnica de coordinación y planificación que nos permite dar las alertas a los entes operativos para poder actuar y que ustedes puedan encontrar esa cuenca segura que siempre hemos sido. El tema vial, que es algo que puede preocupar a todos por el tema de la situación invernal en el país, está controlado, existe una hoja de ruta y la declaratoria de emergencia para las vías de la SUAI. Así es que se está trabajando permanentemente en mantener estas vías de manera adecuada para que ustedes puedan llegar sin ningún inconveniente a Cuenca por la Cuenca Molleturo Naranjal y de igual manera por la Troncal El Cañar. Más información sobre hospedajes y ofertas turísticas